Hola, yo soy Gladys Vilmar Amayo, la mamá de Rosarito Mitre. Bueno, vine con muchas expectativas realmente, porque tengo dos hijos chicos que están terminando ya el colegio de los seis, los últimos dos. Y esta niñita se presentó con que quiere estudiar cine. Y bueno, me voy contenta con la respuesta tuya, Juan. Te expresaste muy bien, fue muy claro tu discurso. Me voy contenta y con muchas respuestas para mi familia. Te agradezco mucho y ojalá, bueno, te hubiese conocido con los otros también que están, pero bueno, están luchando por las carreras, que hoy en día no es fácil elegir una carrera y pegarla en lo laboral. Muchas gracias.